Bueno, muchas gracias. Muy contento que este espacio que nos pidió el gobernador Ricardo Quintela, que nos recuperáramos rápidamente, desde el 10 de diciembre que nos hicimos cargo de la gestión, y a pesar de la pandemia, pudimos lograr prácticamente todo el objetivo y transformar este espacio en una caja de resonancia, de expresión permanente de nuestras culturas. Y recién cuando hablaba la compañera de Brasil, hacía memoria de una poesía porque me representaba a mi abuelo que vino de Arabia, de Damasco, de Siria, y hace mucho, pero lo voy a compartir. Muchos no vinieron en barco, pero más o menos dice así, Partiste en un barco con tu carga de ilusión, América en tus sueños era tierra de esplendor, todo quedó atrás y en tu soledad, solo la esperanza del reencuentro. Mil veces repetías, navegando junto al mar, tus sueños, tus ganas y tus ansias de triunfar. Trabajo y tesón les dieron bienestar y en criollo floreció su corazón. El rey ojano, por su sueño. Muchas gracias, muy contento. Felicitaciones a ti, chicos. Muchísimas gracias, muy lindas sus palabras. Y ahora vamos a comenzar con lo más lindo que son un punto artístico, el grupo Corazón Caporal, representación de la colectiva coliviana, nos va a desgustar con un baile...